El Señor resucitado Alegre ser la tierra La agua inundada De la nueva luz El esplendor del rey Destruyo las siencias Destruyo las siencias Destruyo las siencias Las fielas de tu Destruyo las siencias Destruyo las siencias Destruyo las siencias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!